Intentaré enamorarme otra vez Voy a dejar mi tranquilidad Porque no puedo más con esta soledad Intentaré hacer posible lo mejor de mí Ponerle alba a este mariquí Que por miedo al fracaso me volví Intentaré soñar de nuevo sin pretensas Ser inocente y no ser fatal Para engañar a mi experiencia Intentaré borrar recuerdos que me traje a tu mar Seré más fuerte más de lo normal A ver si lo voy a mi conciencia Intentaré de prescindir de la opinión Y no escuchar como digo actuar Porque esta cuello ya de tanta cualidad Intentaré de resistir de la opinión Y no ocultar lo que tengo que actuar Desde hoy me propongo ser feliz Intentaré soñar de nuevo sin pretensas Ser inocente y no ser fatal Para engañar a mi experiencia Para engañar a mi experiencia Para engañar a mi experiencia Intentaré 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 ¡Nada, la, 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 la! Gracias, nos quiero a todos, que yo me los bendiga a todos. Gracias, mi amor, gracias, qué lindo, gracias, 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 gracias por la invitación, gracias, 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 de pie, de pie, de pie, maestro, un aplauso para esta fiesta maravillosa, y quiero un aplauso muy grande para este gran director que lo vi nacer, que es un orgullo para mí que me haya dirigido en este programa, el señor Rubén Seferra, beso de tu vida que ha sido y que quiero, mi gran maestro, mi maestro de toda la vida, mi maestro Juan Bruno Tarraza. Ese coro maravilloso, las voces de Televisa, al cuerpo de baile. La, 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 la